Con el fin de rescatar los productos alimenticios que se desperdician en los procesos de preparación y consumo, docentes del Tecnológico Nacional y la Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura realizaron la convocatoria para el concurso de recetas, más alimentos saludables y menos desperdicios. Este es el segundo concurso, en el año 2019 los estudiantes hicieron 63 recetas saludables y eso pues dice mucho de la innovación, de la creatividad de los estudiantes, pero sobre todo de poder aprovechar todo el potencial productivo que tenemos en nuestro país. Estudiantes de 10 centros tecnológicos de las carreras del técnico general en cocina y gastronomía, pastelería y panadería, así como técnico especialista en dirección de alimentos y bebidas en hotelería y hotelería rural, podrán participar en este segundo concurso nacional. Es muy importante conocer sobre lo que es comida saludable en nuestra alimentación a diaria, porque esto nos permite una mejor salud, obviamente a todos, pero sobre todo también nos permite poder crear platillos que nos puedan alimentar saludable. Nos enseñan al mismo tiempo a darle un segundo uso a los desechos que van quedando, por ejemplo, nos aconsejan de que cuando usamos la elaboración del huevo en proceso de panadería, las cáscaras del huevo podemos usarlas en proceso de elaboración de composta, para nuestros huertos y nuestras plantitas en nuestros patios. Las inscripciones del concurso estarán abiertas en el sitio web del Tecnológico Nacional desde el 29 de octubre al 10 de noviembre. Tania Joya, TV Noticias.